Queriendo una vez más implementar lo que son los horarios de visitas a los pacientes, las autoridades del Hospital Atlántida han determinado llevar a cabo todo tipo de acción para que la gente se vaya acostumbrando a lo que son los horarios. En efecto, verdad, esa es la instrucción que estamos haciendo prevalecer en este momento de respetar los horarios de visita para beneficio del paciente, verdad, y para brindar más espacio para que los médicos y el personal de enfermería desarrollen bien su trabajo. En cuanto al sentir y pensar de los familiares de los pacientes, hay diversas opiniones, unas a favor y otras en contra. Pues yo digo que está bien porque adentro mucho molote de gente, entonces los enfermos los miran mucho, entonces ellos tienen que estar reservados ahí. Tienen que dejarlo entrar porque como yo soy el único que estoy allá adentro, tengo que entrar. ¿Tenés un familiar en este momento? Sí, mi esposa está teniendo. ¿Usted es el único que la puede cuidar? Sí, sí, correcto. Pues les habré de decir que para mí está bien su horario de visita de 3 a 4, igual que en los otros hospitales también de privados, igual, una hora es suficiente. Para el personal médico del Hospital Atlántida es más que necesaria que se teme este tipo de medidas, ya que de esta manera se dará una mejor atención a quien lo requiere. Son medidas que se han tomado últimamente y parece que están dando resultados, que deben de respetarse tanto con parte del personal que labora en el hospital como por parte del pueblo, porque así le ayudan a uno a ejercer mejor su trabajo. Es una buena medida, ¿verdad? Esto ayuda un poco a ordenar la atención hospitalaria propiamente. Es más fácil para nosotros trabajar. Ejemplos tan simples. Si estamos pasando visita en este caso, en la área de emergencia, que es mi área de trabajo, o en las salas de los pacientes, y hay familiares dentro de las salas, en el momento de la pasada visita y les pedimos que salgan de las salas, primero tenemos que cuidar la privacidad de cada paciente. Otro de los aspectos por los cuales el doctor Suami Bermúdez considera importante el que se respete los horarios de visita es por el tema de seguridad, ya que de esta manera se evita cualquier problema entre los que son los familiares y el personal médico. Lo que me ocurre cuando estamos en la pasada de visita, hablando con el personal, pueden haber algunas situaciones que ameritan un llamado a atención para cualquier personal, y esto puede ser interpretado por los familiares de los pacientes, como que esa situación en especial puede haber causado la muerte o puede ocasionar un problema al paciente. Entonces, por interpretaciones, por la falta de conocimiento que las personas pueden tener sobre la atención misma del paciente. En cámaras, Marcos Mendoza, quien les informa, Rubén Boni.